Desde hace más de dos años se conformó un grupo especial, una vicepresidencia especial de mujeres empresarias Canaco, donde lo que estamos buscando es justamente seguir el lineamiento con 254 cámaras a nivel nacional y además por convencimiento propio en mi toma de protesta hicimos la reflexión de que había la necesidad de tener un espacio para mujeres empresarias, de darles productos específicos con un matiz diferente, es una palabra especial que se usa en este término y quise decir matiz porque las mujeres tienen otra visión en algunos puntos especiales y hay que potenciarlo, hay que aprovechar esas diferencias que tenemos para hacer las mejores coincidencias y lo que estamos haciendo es hacer capacitación especial, ahora se acaba de conformar un grupo de mujeres que está justamente organizada, estructurada para poder generar eventos, para generar espacios donde puedan hacer ayuda también, es muy importante esa parte intrínseca de las mujeres donde pueden ayudar a la comunidad, donde pueden hacer empresas socialmente responsables y plenamente humanas, es muy importante reconocer ese gran esfuerzo que hace la licenciada Marta Ríos Flores, que es nuestra vicepresidenta y toda su mesa directiva, para que bueno con esta agrupación se pueda potenciar y se puedan trabajar, ya tuvimos de hecho una capacitación especialmente diseñada a nivel nacional para que también puedan hacer las empresas socialmente